Tenemos información de último minuto sobre este caso de acoso sexual que sufrió una jovencita en un bus de transporte público por parte de un sujeto que ya ha sido identificado por la policía y que se trata de Jorge Arnaldo Osorio Carrillo, de 84 años. Resulta que este hombre el día de ayer tomó un avión y se fue. Se fue a Estados Unidos según el certificado de movimiento migratorio al que hemos tenido acceso y que usted está viendo en pantalla. Salida 7 de enero del 2020, destino Estados Unidos. Y ahí está también el número de su pasaporte. Es un hombre que ha decidido fugar, no enfrentar a la justicia. Y qué pena, ¿no? Porque si las personas que fueron testigos de lo que había ocurrido en este bus de transporte público hubieran actuado, este hombre en este momento estaría detenido. Así es. Nuevamente, hay que pedirle a las personas que se involucren en estos casos. Podría ser su hija, podría ser su sobrina, una amiga, cualquier persona. O usted misma o usted mismo. Porque estos depravados en verdad no tienen límites. Involúcrese, denuncie, hable con la policía y sea parte de la solución de este enorme problema que significa el acoso en las calles de nuestro país. Esperemos que todavía haya oportunidad de hacer algo porque este sujeto tarde o temprano tendrá que regresar al país, ¿no? Que la denuncia no se caiga, que el delito, porque es un delito, no prescriba antes, ¿no? Y hay que recordar que no es el único caso. Ojo, que también hay una jovencita que ha denunciado que un sujeto le estuvo grabando las piernas. Así que también allí hay trabajo por parte de la policía para identificar a esta otra persona. Pamela, yo dudo que este sujeto haya actuado por primera y única vez. Tienen que haber más víctimas de este depravado y estas personas también tienen que denunciarlo. Ya se sabe el nombre, ya se conoce su rostro, así que denúncienlo. Esa es la forma en la que los operadores de justicia van a poder construir un caso sólido sobre este depravado para que responda, no solo por este caso, por otros, por los que haya cometido también. Más detalle tendremos esta noche en nuestra edición central. Hacemos una pausa y volvemos.